Voy a llamar aquí Rosa María Bal. ¿Dónde está Rosa Bal? ¡Wow, Rosa! El ejemplo de determinación. Buenos días a todos. Creo que todos me conocéis, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. ¿Qué es lo que nos mueve en el mundo? Uno es el amor, la felicidad y otro es el miedo. Estas dos cosas van de la mano. Cuando yo conocí a Sakita y a Luisa hace muchos años, en el 2014, en septiembre, yo me compré la máquina. Yo tardé dos años en tomar la decisión conscientemente de decir quiero esto en mi vida para cambiarlo. Después de tener muchos beneficios en mí, pero también en mi familia, cuando vi las piernas de mi tía, que estaban encangrenadas, con venas varicosas, y en seis semanas las recuperamos, yo dije esto hay que contarle al mundo. De aquella, también tenía una pareja a mi lado y siempre me decía ¡Búscate un trabajo! Y ella decía, yo ya tengo un trabajo. Cuando tú integras que esto es un trabajo y es tu deber, por todo lo que hace esta empresa, y cuando te das cuenta de que esto no es una venta, el objetivo sí es una venta, pero esto es una venta para una recomendación, y esto es una recomendación, es cuando empiezan las ventas. Y todos tenemos que aprender, y aprendemos de ellos, gracias por hacerlo con excelencia. A mí me costó mucho aprender eso. Hice 80 presentaciones sin ninguna venta, y seguí trabajando. Y yo seguí trabajando en la estelería un año más. ¿Por qué? Porque había que comer. Cuando te enfocas, y cuando descubres que esto va a cambiar tu vida, en salud, económica, yo no tenía ni el dinero para poder comprarla. y tuve que financiar. Recuerdo uno de los primeros viajes que no tenía el dinero para ir a Murcia. Y hubo una persona que me ayudó y me dio 200 euros para poder hacer ese viaje. Cuando te das cuenta que de repente aparecen personas que hoy en día forman parte de la familia Cangue, y te ayudan a hacer esas recomendaciones, y gracias a ellos vas subiendo y subiendo. Y tú estás ahí, apoyándoles, ayudándoles, enseñándoles. Y muchas veces te das cuenta de que no te escuchan. Y muchas veces te das cuenta de que no hacen lo que tú les estás diciendo. Y tienen que hacer su propio camino. Entonces, poquito a poquito, pasito a pasito, vas aprendiendo. Y gracias al mentor, y gracias a lo que hacemos por todos nuestros colaboradores, vamos llegando. en un año 6A, 2016 empecé, 2017 6A, 2020 6A2, 2021, 2021, ¿vale? 2022 6A2, 2 seré. 2023 6A2, 3. 2024 6A2, 4. Pero esto es gracias a todos, a todo el equipo, a esas maravillosas personas que están en toda España, que creen en ti, creen en el producto y se enamoran y lo cuentan. Y cada uno a su paso. Pero, por favor, no rendiros. ¿Cuánto se gana? Yo me arruiné, no tenía dinero, y lo que he ganado en estos 6 años, no os lo podéis ni imaginar. Gracias. Os lo cantará él después de comer. Gracias. Y ahora buena. Agua incas. Adiós. 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 Gracias por ver el video.